En Río Negro se combina una tradición productiva centenaria con condiciones naturales excepcionales para la elaboración de vinos de alta gama de los más australes del mundo. Por lo cual, la ruta del vino es una gran alternativa turística para conocer y disfrutar de bodegas antiguas con larga tradición familiar hasta bodegas más jóvenes que aplican a sus procesos de elaboración tecnología de vanguardia. Se trata de disfrutar del vino y también de su historia. En el 2000 empezamos el proyecto plantando el viñedo y elaboración de vinos empezamos en el 2009 con los vinos Lengasem y luego sacamos la línea Pincen. Es como un proyecto familiar, ¿no? Sí, así es. Empezaron mis papás, plantaron todo de cero y bueno, yo después me fui a estudiar enología a Mendoza y volví para seguir acá en el proyecto. En la década del 70 y por ahí había muchísimos viñedos de ahí para atrás, se erradicaron muchos y ahora en los últimos 20 años se volvió a plantar muchos viñedos. En los últimos años ha habido una transformación muy grande en ese sentido. Muchas bodegas, de las viejas bodegas familiares de aquí de la zona también han comenzado a reconvertir sus productos y hoy Río Negro es sinónimo de calidad debido a la historia que tienen los viñedos de aquí de la zona y de a poquito somos más bodegas las que nos vamos sumando a la ruta del vino de Río Negro y desde el Alto Valle hasta Valle Medio y Valle Inferior la gente va a tener alternativas para poder visitarnos. El consumo del vino va cambiando y las bodegas se van transformando para poder sumar gente y que también pueda descubrir esta calidad que hay en la región, muy valorizada internacionalmente. Lo lindo del mundo del vino es que el consumidor cada vez es más ávido, más joven y uno va teniendo también nuevas alternativas para ir mostrando. En ese sentido nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de vinos jóvenes, sin paso por barrica que a toda la gente que recién se inicia en el mundo del vino, que por ahí no tiene mucho conocimiento al respecto encuentra que son vinos fáciles de beber, frutados, frescos y bueno, de esa manera es una linda alternativa para que mucha gente se sume al consumo del vino. Acá logramos vinos de muy buena calidad. En realidad tenemos la ventaja de, principalmente, el clima, el viento nos ayuda a tener una muy buena sanidad porque el viento lo que hace es secar y no permite que se formen hongos, entonces tenemos una uva muy sana y eso a la vez hace que, como modo de defensa, la piel de la uva se haga más gruesa y en la piel es donde están las propiedades del tanino, que le da la estructura y los antocianos, que le da el color, por eso se logran vinos con buen color y buen cuerpo y la amplitud térmica, entre el día y la noche, que logramos por la latitud en la que estamos logramos vinos con buena concentración de alcohol y buena acidez. Acá hay muchos proyectos de bodegas no tan grandes o sea, si bien hay bodegas grandes, no son tantos, hay muchos proyectos más de bodegas más chicas. ¿Le va a gustar ya tomar el vino de esto que vos decís, de catarlo y demás cuando tiene la posibilidad de venir a las bodegas? Sí, así es, les entusiasmo mucho la idea, nosotros por ahí probamos del tanque también, así que eso les gusta mucho. Y ahora para invierno, pues ya es como dicen que es la temporada alta del vino, para tomar vino, ¿qué es lo que se recomienda acá? Sí, invita mucho. Bueno, en nuestro caso las tres variedades tintas van muy bien, las tres tienen buena estructura y para las comidas generales que comemos los argentinos van muy bien.